La participante número 5 es... ¡Mercurio de mi amor! ¡Ay, te amo! ¡Ay! Después te pago lo que reglamos... ¡Eh, dentro! La participante número 5... Psychedelic Star. Su show se llama... ¡Goth Crazy! ¡Woo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya es que... 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 ¡Lessar! ¡C'mon! ¡C'mon! ¡I don't feel the love! ¡Out of control! ¡Is this me? ¡Do you wanna get crazy? ¡Cuz I don't give up! ¡Ah! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!